Todavía por lo menos hasta el fin de semana creo que haya gente que quiera ver la cinemática ya después de eso ya voy a preguntarme qué hacen con su vida a lo mejor aquí puedo aprender a usar el ultra de jingy porque no sé usarlo lo que me encanta es el guardia que lo ve caer de la ventana y le vale bien cabrón echaron la basura es como que a mira se cayó y 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 vamos mucho ¡Vamos a la ropa del restaurante para que pueda volver! ¡Esto es! ¡No hagas algo estúpido! ¡Claro que tienes eso! ¿Puedes volar porque subes escaleras? ¡No me tanques! Un día te vas a encoger y te vas a asustar ¡Tú por estarme viendo! ¡Lol! Bueno, a ti te pasa continuamente por estarme viendo, ¿no? Sí, de hecho Creo que he perdido unos 15 centímetros ¿Hay un soldado atorado en la pared? ¡Ah, ya! Ya se salió ¡Ajá! Estaba incrustado en la pared ¡Auxilia! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy cuidando de ti! ¡Toma! ¡Lapó la torre! ¡Wow! ¡No! ¡Y entonces la versión literal! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! ¡No! 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 Let's get through that out there. LOL Es que traía quien sabe. LOL 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 Wea, why we like to be pushed? I don't know, that's good. You, not? Yes. But, I'm dead. I thought it was only my best. LOL No, it's like... No, I don't know. It's part of the whole. We can go! What are you waiting for? Get on board! The Bastion. The Bastion. The Bastion. What are we waiting for? Get on board! It's coming, you can't get off, you can't get off. It's coming, you can't get off. jajaja no 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 volviste a subir No, f**k you LOL LOL ZAPE En cualquier momento te van a caer alrededor, eh? Efi? Jajaja Jajaja ¿Qué miedo? Yo por más que slurpeo no puedo matar nada Es que no tenemos el suficiente ataque para eso Ah, ya me fallo, ya Pero es que aparte nadie más hace nada ¿Tenemos un Junkrat? Yo me voy ¿Pero dónde está nuestro Junkrat? ¿Tenemos uno? Ah, sí tenemos uno ¿Ves? Ahí está el Junkrat No sé qué está haciendo Pero yo no me voy a ir a parar ahí si tú no vas ¿Dónde estás? Ya te mataron, no supe a qué hora llegaste Qué bueno que no viste El pegue El pegue ¿Por qué la brillita no ataca al cerdo? Porque es pared Harto retraso 4 shots 1 kill 4 shots 1 kill No No, yo no lo veo Yo sí Ah no, sí, sí se ve, está flotando Literalmente injugable En la nariz 0 de 0 Nunca más juego del año 1 1 2 1 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 1 No puedo creer que esto está funcionando Bueno, estaba Yo maté al Bastion Yo empecé LOL Perra LOL Oye, puse estúpida ¿Qué pasó? ¿Viste eso? No Basura